Y todo puede pasar, ya me puedo enamorar Príncipes en las novelas y hombres sobre la tierra Y todo puede pasar Lástima que no me des, lástima que me perdés Lástima que no siempre llega lo que querés Y me gustan los valientes, los que siempre van de frente Los que nos sorprenden y te atrapan